¡Fiesta! ¡Camina pa' allá! ¡Sí! ¡Cealá, nele! ¡Ay, qué rico, nele! ¡Eh, eh, 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 eh! Caminando por la calle, un buen lugar Quisiera comprarles lo que veas Ropa, caigua, y la plana siempre mojar Para que mi novia se entretenga y venga Sin tener un pente, sigo siendo igual Derrochando fuerte lo que venga Yo quisiera hacer millón, yo también Pa' poder gastar mal lo que tenga Y venga, mira No me conformo así Soy más que otro Me sacrifico sin dudar Yo no paro de inventar No cambio, ni que gane la lotería Ni que gane la lotería Ni que gane la lotería Ni que me sometan a la agua fría Yo no paro de inventar No cambio, ni que gane la lotería Así me crejero Así me crejero Nacido, nacido O sea, con cosas que yo soy Así me parejero No cambio, ni que gane la lotería Ni que gane la lotería Yo no trabajo Por razones de ideología Esos son los militares Mi así me parejero Escucha Si educación soy Bueno, pa' robar Toda vez no toque lo que si yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo amar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se le ha ganado ¡Mana para arriba, Francia! ¡Y llegaré a los lunes! ¡Bumba! ¡Ay, cintura, cintura, cintura ahí! ¡Y llegaré a la lotería! ¡Paparón! ¡Balba, palma! ¡Y ya, y ya, y ya, y ya! ¡Y ya, y ya, y ya! ¡Y ya, y ya, y ya, y ya! ¡Soboso, qué rico! ¡Soboso, qué rico! ¡No me requito! ¡Llega el momento de ponerla buena! ¡Ay, prepárate que su cadera te quema! ¡Joder, joder, y ya, y ya! ¡Por qué soy lo que soy lo que soy! ¡Escucha cómo canto ahora! ¡Por qué de aquí no me voy! ¡Ahora yo voy! ¡Epa! ¡Ahora yo voy! ¡Soboso, qué rico! ¡Qué rico! ¡Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya! ¡Y feliz para el mundo me voy! ¡Ahora yo voy! ¡Ay, me voy cantando! ¡Ahora yo voy! ¡Soboso, qué rico! ¡Ay, me voy! ¡Ay, me voy! ¡Baná, y ya, y ya, y ya! ¡Eh, eh! ¡Ahora yo voy! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Baná, y ya, y ya, y ya, y ya! ¡Cómo dice! ¡Por qué soy lo que soy! ¡Baná, y ya, y ya, y ya, y ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!